¡Hola gente! Les habla Tier93 y pues bienvenidos al DLC La Historia de Sam, aquí en el juego Metro Exodus. Antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes por seguirme ahí detrás de la pantalla, muchísimas gracias. Y también los quiero meternos a suscribirse si aún no lo han hecho. Este DLC salió el 11 de febrero del 2020 para las plataformas PlayStation 4, Xbox y también PC, yo voy a decir Xbox One, creo que es el que ahorita está. Este juego o este DLC es de paga, creo que vale como unos 10, 15 dólares, algo así. Más que yo como compré la edición Deluxe o la Aurora Edition, pues me viene completamente gratis a mí. Y pues la verdad no tengo idea más o menos como cuánto costará. Pero bueno, vamos a ir a la historia. Vamos aquí a capítulos y aquí está. Decidido a averiguar si sus seres queridos siguen vivos, Sam se despide de la Aurora y de su tripulación y toma el ferrocarril hacia el este en la esperanza de encontrar la manera de cruzar el Pacífico en la ciudad portuaria de Vladich. Aunque la última parte del viaje será un poco difícil de lo que esperaba. Muy bien, y pues bueno, vamos a jugar esto. Perfecto, vamos a jugar. Fue difícil despedirme de mis amigos, pero para ellos la muerte del coronel señalaba el fin de su viaje y el principio de una nueva vida a orillas del lago Baikal. Para mí se convirtió en una puerta entre la orden y mi propia vida. Entre el deber y mi sueño de volver a ver a papá. Y como ya hiciera Artyom, elegí perseguir mi sueño descabellado. Por el camino a veces notaba que los árboles, las ruinas y los postes vencidos que se desvanecían a mi paso eran una interminable película proyectada en una pantalla hecha girones. Son para mí, en la última sesión en un cine vacío. Aunque cada mañana el sol que se levantaba a lo lejos me traía otro cambio de escenario y me confirmaba así que me acercaba al Pacífico. Muy bien, ya no me he acordado de esto. Sin prisa pero sin pausa, sin importar los obstáculos del camino. Un día, sentado en una tumbola en el porche de papá, puede que me sienta tentado de escribir un libro sobre este viaje. Un día, pero ni aquí, ni ahora, veo la ciudad que debe convertirse en mi trampolín para cruzar el océano y huelo la sal en el aire. Si tengo la más mínima oportunidad de volver a casa, la encontraré aquí. Como nos mencionó, él es un tripulante de la Aurora y pues va a buscar su historia, va a buscar a su familia, pues a lo que dejó lejos cuando pasó esta especie de apocalipsis. Este juego, pues lógicamente, nunca lo he jugado porque se supone que acaba de salir ayer y pues a ver qué tal. Al despedirme de papá antes de ir a Rusia, le prometí que este iba a ser mi último destino. Además, no me iba a la guerra. Se suponía que solo iba a vigilar la embajada, un chollo. ¿Cómo iba a saber yo que en vez de un chollo me esperaban nubes radioactivas, luchas a muerte, la salvación y un reenganche que duraría 20 años? Pero en cuanto a la obstinación de Arteón por salir de los túneles, dio los frutos que dio. Empezó a arraigar la esperanza de volver a ver a mi padre. Y cuando decidimos ir al este, esa esperanza creció. Al llegar a Novosibirsk, únicamente podía pensar en volver a casa. Solo el deber para con mi comandante y mis camaradas me impedía irme de inmediato. Pero mi servicio en la orden llegó a su fin, a orillas del lago Baikal. Ahí, en esa colina, tras el terrible dolor de la pérdida, también noté que mis amigos habían encontrado una conclusión. Su viaje había terminado. Aunque no el mío. La esperanza que me había estado rondando tanto tiempo se convirtió en una obsesión. En el propósito de mi vida. Tenía que irme y mis amigos, que se habían convertido en mi familia, hacía tanto tiempo lo entendieron. Mientras me adentro en las afueras de Vladivostok, soy consciente de que he tenido una suerte inmensa por haber llegado tan lejos. Pero, ya que el destino ha elegido traerme hasta el Pacífico, debo hacer cuanto pueda por volver a casa y ver a mi padre de nuevo. Eso sí, o sea, entonces la muerte del comandante, del padre de Ana, es lo que es el final verdadero de lo que es Metro Exodus. Y pues ya no vemos a Arteon, eso sí, no lo vi ni a Ana. Pero sí he visto, bueno, vimos ahí en una parte, una imagen o algo así de lo que es los demás de la tripulación. Ya no me acordaba de todo esto, cómo se veía, ¿eh? Se ve muy bien, gente, se ve súper chidísimo, ¿eh? Wow. Ya extrañaba esto, ¿eh? Ya extrañaba... Ya extrañaba Metro, ya extrañaba casi mi casa, ¿eh? Mi casa. Mi casa. Muy bien. Wow. Tanto tiempo sin jugar, ¿eh? Tanto tiempo sin... Sin pasar aquí en Metro. Y de repente sale este DLC de la nada. Bueno, ya más o menos le seguía la pista desde hace unos cuantos... Como unos dos meses atrás que iba a salir este DLC, pero bueno, es que es súper chido. A ver, ¿hay que tocar los botones? Ok. Es L1 para cambiar los binoculares, mechero y mochila. Mochila, a ver, vamos a checar. Tenemos... ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos esta especie de... Esto. Tenemos doble. Tenemos esto. Y nada más, ¿verdad? Sí, nada más. Vamos a ir a las armas. Tenemos... Sí, lo máximo. Tenemos... Cargador... Sí, tenemos muy buenas cosas, ¿eh? Muy buenas cosas. Muy bien. Eso sí, tenemos muy pocas balas. Tenemos que cuidarlas. Ahí está. Wow. Y es algo extraño no andar con Arteon, ¿eh? O sea, que no... Que Arteon no sea el... El de la historia. Y ahora en un escenario diferente y contando, pues, otra historia. Completamente. Linterna. Ah, ok. Ok, perfecto. Eso sí, vi un trailer muy chido de este DLC. Muchidísimo. Químicos, 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 químicos. Lo siento, pero estoy un poco oxidado en este juego, ¿eh? Porque, les digo, la más fue la vez que lo jugamos. Que jugamos el de los dos coroneles. Creo que fue el anterior DLC. Y de ahí, pues, ya me concentré en otras cosas. Me concentré en otros... En otros juegos, en otras... Que ya ni... No volví a tocar este juego de... De Metro. No, no. Ya no, aquí ya no hay nada. Eso sí, se ve de escándalo, gente. Se ve muy bien. Demasiado bien, ¿eh? Es que es súper chido. Eso sí, este lugar que es como una especie como de carretera. Completamente ya comida por el tiempo. Por los autos oxidadísimos. Por tormentas, huracanes. Las hojas volando, ¿eh? Se ve muy bien, ¿eh? Muy bien. Vamos a bajar. ¿Esto sí que son? ¿Pedazos de carne o qué son? Son como pedazos de carne. Se ve muy raro. Sí, con esta podemos cambiar de arma. Bueno, es que además tenemos muy poquito munición, ¿eh? Eso sí, voy a sufrir como diente de perro aquí. Voy a sufrir bastante, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, ok. Como que... No cabía y tenía que mover el arma. Ok, yo decía que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué asomó? Muy bien, por aquí. Sí, más autos, más autos. Una especie como de estación. Recuerden, estos juegos son mucho de... De checar lo que son las esquinas. De checar algunos lugares. Así que se ve como que no hay nada. Porque siempre hay objetos que podemos mejorar. Que podemos obtener con lo que son las... No, aquí no se puede subir. Aquí no. Ok. Vamos a bajar. Nos dan como dos caminos. Que bajemos por allá. O que entremos. Pues vamos a tratar de entrar. Eso sí. Vengo un poco malo de la garganta. He estado malo de la garganta. He estado enfermo. Pero bueno, estoy haciendo lo mejor posible para poder... Hablar porque... En serio, estoy muy ronco. Pero bueno, es que como salió este DLC... Es que no me quiero perder. Aunque esté enfermo, no me quiero perder nada. Perdeos, cretinos. Perdeos, cretinos. Cuidado, que me lo sé. Vamos a ir. No lo matéis, joder. Disparadle a las piernas. Pero que... Os lo advierto. A la siguiente disparo a matar. ¿Me lo está diciendo a mí? No sé si me lo dijo a mí, eh. ¿O será de qué? ¿Hay alguien por ahí? ¿O están peleando por otra cosa o algo así? Aquí hay como una especie de bajada. No, aquí no hay camino. Aquí no podemos entrar. Yo creo que nos lo han dicho a nosotros. Hay que tener mucho cuidado, eh. Porque tenemos... Ahí nos ven. Porque... Solamente tenemos... Campaña publicitaria de Rusia. Solamente somos nosotros, crea. Por el momento, nadie nos ve. Sal con las manos sobre la cabeza. ¿Y qué más quieres que haga? Supongo que nada más. No soy avaricioso. No te vamos a matar, tranquilo. El jefe te quiere vivo. ¿Y tú cómo sabes lo que él quiere? Tengo mis puentes. Y tú deja de hacerme perder el tiempo y sal ya. Pues sal, para que sepa a dónde ir. Estas dos personas como que se están tratando de matar, ¿no? Sí, aquí como pasa. ¿Qué pasa? El modo sigilo sería la única, eh. Vamos, vamos. No sé si lo estoy haciendo bien, porque la verdad, les digo, yo no lo he jugado nunca. Creo que los tenemos a todos. ¿Qué manera de luchar? Sube aquí y hablemos. Muy bien. Ahí está, muy bien. Sí, es que es un poco raro. Es que, les digo, ya tengo mucho tiempo sin jugarlo. Ya no... Entonces, el de arriba es de los de nosotros. Creo que sí. O creo que... No tengo idea. ¿A qué les miento? Cada vez que me silencio es porque... Estoy tosiendo, eh. Así que no piensen. Mal. A ver. Aquí hay herramientas. Aquí hay unas herramientas. Los suministros. Aquí podemos subir, ¿en serio? Aquí debe de haber algo, eh. Ahí debe de haber algo, pero bueno. Vamos a ver si podemos saltar desde arriba. Por aquí. Aquí. Una especie como de... Cosas, cosas, objetos. Mapa. Aquí no tenemos... Ah, sí, sí. Tenemos igual que el de Artyon, eh. Más que esta, lógicamente, es muy diferente. Como que cada quien maneja sus cosas así... De una manera... O, lógicamente, es diferente. Aquí me marcó algo, ¿no? No, no, no. Creo que no. Creo que no hay subida ahí. No, no, no hay nada. Sí, pues como está aquí lleno de muerte, lleno de cadáveres, lleno de todo, eh. Vamos a subir. Vamos, sube. Te tengo, cabrón. ¿Qué demonios? ¿Malnacido? ¿Por qué no? Tomas el aire. ¡Baja el arma! Eh, cálmate. Te acabo de ayudar. ¡Baja eso ahora mismo! Muy bien. No quiero problemas. Busco un barco que me lleve a casa. ¿Conoces alguno? Solo tenemos un barco y es un bomboncito. Te lo enseñaré. Es un bomboncito. Bueno, muy bien. ¿Por qué no puedo correr? De hecho, nada más como que puedo caminar en el estadio. Sí, sí, sí. El favor del gato. El favor del gato. ¿Por qué no quieren coger con vida? Saca el catalejo. Desde aquí lo verás perfectamente. Está ahí mismo. Un submarino. Es enorme. Qué forma de ir a casa. ¿Por qué te das? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu casa? Tu acento me parece familiar. San Diego. Mierda, ¿otro americano? En serio. Menuda coincidencia. ¿Otro americano? ¡Gano! Parece que es verdad que no sabes nada. Te lo contaré luego. ¿Qué demonios es eso? ¡El murciélago! ¡Sargamos antes de que nos tocan! ¡Eso de...! ¡Oh, no! ¡Oh, nos tumbó! ¡Jejejeje! ¡Atroz, demonio! ¿Cómo? ¿Qué pedazo? ¿Qué... Es como si fuera Batman, ¿no? Es como si fuera una especie de Batman, ¿eh? ¡Vamos, muévete, muévete, muévete! ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Ahí estás, ahí estás, ahí estás! ¡Oh, no, no! ¡Atrás! ¡Atrás, atrás! ¡F***! ¡Botequín! ¿Está bien en un piso? ¡Pof! ¡Así que es aterrador, eh! ¡Es muy aterrador! Es que no veo nada, ¿eh? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Aquí me quedo? ¡Oh, no, no! ¿Y ahora? ¡Oh, no me he puesto! ¡Ahí se va, eh! ¡Pero qué pedazo de bicho! ¡Pero qué pedazo de bicho es ese! ¡Es como una especie de Drácula, el hijo del mal! ¡En serio, estoy súper, súper sorprendido, eh! ¡Estoy demasiado herido, eh! ¡Estoy demasiado herido, ahí está! ¿Se me terminaron la munición y todo? ¿En serio? No, por ahí no puedo pasar, es por acá ¿Y mis armas? Creo que se me cayeron todas, eh ¡Ranillas! ¡Ranillas apocalípticas! Bueno, vamos por acá Que es el único camino Pero lo malo es que no tengo armas, eh No tengo nada No, no tengo nada, no, no tengo nada, no tengo nada ¡Oh, no, no, no! Son como venenosas estas ranas o algo así Porque como que te tocan y te... Están como con veneno o algo así, eh Ten mucho cuidado Hasta las ranas, eh Todo aquí está hecho para que mueras, todo Todo, todo, todo está hecho para que mueras Por aquí no puedo pasar Eso sí, este pedazo de ciudad Está grande, está grande No se ve nada Demasiada... Neblina ¡No! ¡No, no, no! ¡Atrás! ¡Atrás, serpiente venenosa! ¡Ah! Ajá, me vendría bien ¿Por aquí qué? ¿Por aquí no hay nada? No, no hay nada ¡Fu, fu, 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 fu! Me da más nervios porque no tenemos nada de armas, eh Nada de armas Nada, nada, nada No tenemos nada Estamos por esta especie de... Estamos por aquí Y aquí no hay nada Por ahí no Se escuchó un ruido por aquel lado Más publicidad Por favor, que no sea un bicho ¡Uuuh! ¡Pero qué golpe me dio! ¡Venid a por mí! ¡Pero con la cara destapada, hijos de... ¡Fruta! ¡Eso! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Todo tú también! ¡Oh, se sabe pelear este... ¡Por otra! ¡Oh, sí, sí me dio, eh! ¡Oh, me siento como Batman, eh! ¡Vamos! ¡Rómpete la pierna! ¡No! ¡Me dieron, me dieron, me dieron! ¡Qué ostras! ¡No, no, no! ¡Atrás, demonio! ¡Oh! ¡Hijo de... ¡Oh, Dios, brazo! ¡Vamos, Electro, puta! ¡Hace bicho del mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro, otro, demonio! ¡Eso! ¡Oh, no! ¡Me agarraron! ¡Malditos montoneros! ¡No eres tan duro, eh! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Oh, joder! ¡Joder! ¡Wow! ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Me dijeron, eh! ¡Oh! ¡Estoy amarrado como puerco! ¡Hijo al pillarlo! ¡Que os den! ¡Cabrones! ¡Os mataré! ¡Americanos fijo! ¿Cómo sabes que eres americano? ¡Cuando apenas sabes ruso! ¡Ja, ja, ja! Bueno, oí el acento en las pelis antes de hacerla. ¡Fue de que también las haya visto! ¡Wow! ¡Lo que pidas, chú! ¡Se levanta! ¡Por cierto! ¡Eh! ¿De dónde eres, tío? ¡Ja, ja, ja! Es que le rompimos la cara! ¡Oye! ¡No eres americano, tío! ¡No! ¡Soy mongol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Me has tirado! ¡Soy americano! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te decía? ¿En serio? ¡Uf! ¡No me extraña que nos dieras tantos problemas! ¡Oh, qué pidas! ¡Una lancha y todo el rollo, eh! ¡Me muerde en secundia! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso parece! Bueno, aún puede que cambies de opinión. ¡Eh, chico! ¡Hemos capturado a un americano! ¡Será mejor informar al gato! ¡Ah, el gato! ¡Es el... ¡El... ¡El... ¡No está en el puente! ¡Esperad! ¡Muy bien, espero! ¡Apagad el motor! ¡Hay que esperar! ¡Oh, pero cómo se ve, eh, gente! ¡Se ve espectacular! La verdad es que hoy no es... ¿Ves eso que viene? Sí. Son nubes. ¡Ja, ja, ja! ¡Nubes! ¡Es una tormenta, tío! Sí, una tormenta. Y aquí no son como las tormentas normales. Pueden jodarte el día con un lado. Tienes suerte de que te hayamos cogido. ¡Ja, ja, ja, ja! Reparto. El jefe ha vuelto al puente. Cambiamos. Recibido. ¡Rápido! ¡Hacia el submarino! Bueno, ¿qué me trae? ¿Le habéis dicho la oferta al capitán? No, alguna tontería lo ha asustado. Pero tenemos a un tipo que iba con... Resulta que es americano. ¿Estás mal de la cabeza? ¡Por favor, jefe! ¡Soltaba tantos tacos como tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Pásale la radio! ¿Ese americano quiere? A ver, ¿qué anda? ¿Qué pasó? Vale, me siento estúpido por seguir con esto siquiera. Pero por si acaso... ¿Quién eres? Cabo Samuel Taylor. Marine estadounidense. ¡Ja, ja, ja! Vale. Vale. Sí, a mí también me cuesta creerlo. ¡Hasta puta! Escucha, reparto. Aquí, cambio de plato. Este invitado, ¿entendido? Traedlo de inmediato. Nos va a querer contratar a algo así. Bueno, es que aquí lo tiene todo bien hecho, ¿eh? Va, dime. ¿Quién de nosotros ha sabido que era americano, eh? ¡Ja, ja! ¡Sumbidoso de submarino, gente! Impresionante, ¿eh? ¿Es todo o no es? Impresionante. Hasta aquí tienen torres y todo el rollo para vigilar y todo, ¿eh? Pero es que es súper chidísimo, gente. Mira, es el jefe. Sí, con la aurora estaba... A este con ahí capaz que le caiga un rayo para que se le quite. ¿Es él? Sí, lo soy. ¡Ah, hola! Pues hola. ¿Por qué sigues atado? ¡Un momento! Por favor, sube a bordo. Llevada de invitado a la pasarela. Sí. No, sí. Yo por sí estaba súper... ...sorprendido con la aurora. Imagina, pero con este submarino es que es brutal. No sé, no hay manera de contentarlo. No sale todo mal. ¿Quién se ve? ¿Quién será este señor para que tenga controlados a todas estas personas? La verdad no sé. Pero me huele muy mal, ¿eh? O sea, me huele que... ...que nos va a intentar contratar, nos va a intentar intimidar o algo así. No, pues no hay más camino. ¿Este nos va a seguir? No, no, no nos va a seguir. Ahí empezó a llover. Pero ¿cómo se escucha, eh? ¿Se escucha el... ...las gotas cayendo en la... ...en el metal? Es que se ve muy bien ir a la... ...aquella persona ahí con el... ...con el paraguas y todo. Es que es... No sé, se ve súper bien. Vamos a quitarle un poco de luz a su vida. Vamos a quitarle un poco. Ya, ya empezó a recordar muchas frases. ¿Estos? De verde. Vamos a quitarle uno más. Ahí está. Este es el jefe. Es que debe ser... ...debe... ...no sé qué debe tener este señor. Coño, cómo me alegro de verte. Hacía 23 años que no veía a otro americano. Soy Tom, por cierto. Encantado de conocerte, Tom. ¿Ese barco es tuyo? ¿Reserva un pasaje? ¿Reservar un pasaje? Muy buena. Sígueme, hablemos. Bueno, ¿a dónde quieres ir? San Diego, solo ida. California. El cielo en la tierra. Excepto el tráfico de Los Ángeles. Un infierno. En fin. Es un marino, ¿eh? ¿Cómo se llamaba vuestro equipo de béisbol? Padres. Eso es. Jugábamos mucho contra ellos. Soy de Seattle, ¿sabes? Mariners. Por si necesitas más garantías. No, no es nada personal, capo. Son tiempos difíciles. Por supuesto. Confía, pero comprueba. Pero qué pedazo, Guillermo. Es con tipo magnum, ¿eh? Pero qué pedazo, ¿no? Por cierto, Sam, este es Klim. Mi mano derecha está al frente del... Ocho empriado. Hola, es Klim. Ahí está. Los chicos de Klim no te habrían podido invitar en mejor momento. El bueye desvía un poco el viento, pero... Mira eso. Sí, si me hubiera quedado, estaría medio camino de Kansas. No es que quiera ir ahí. ¿Y a dónde quieres ir? Espera, ¿y si fumamos un buen cigarrillo y oímos tu historia primero, Sam? Me parece bien. Aunque tampoco hay mucho que contar, la verdad. Oriente Medio, Afganistán, luego Moscú. Estaba en el retén de la embajada. Me encontraba en el metro cuando se armó la gorda. Mucha gente sobrevivió ahí. Entonces, nos quedamos en los túneles 20 años, creyendo que éramos las últimas personas en el mundo. En el mundo, sí. ¿Por qué? Un perímetro de inhibidores. Los líderes lo sabían, pero lo ocultaban. ¿20 años? ¿Por qué? No tengo ni idea. ¿Y están cerrando todos nos vamos? Un amigo y todo el escuadrón. Descubrimos toda la verdad. Tuvimos que huir. Por todo el continente. Teníamos un tren. Nos dividimos en el lago Baikal. Yo fui más al este y continué hasta el océano. Si mi padre sigue vivo, estará esperando a que regrese. Ya tendrá más de 70. No tengo mucho tiempo. Comprendo. Entonces buscas a alguien que te lleve a casa. Sí. Hoy en día la gente ya no cruza el Pacífico. No es como antes. Pero... ¿Puedo llevarte en este submarino? ¿A qué precio? Más bien, podría que puedo, Tom. Falta el precio. Tienes razón. ¿Podría ayudar en algo, Tom? ¿Y cómo conseguiste este submarino? Es una larga historia. ¿Quieres un resumen ilustrado? Ah, pues sí. Bueno, tengo prisa. Pero no tanta. Pues sí. ¿Cómo que nos va a platicar la historia para saber qué rollo? En ese caso, me remontaré más. Por cierto, aquí casi clavamos el mosto amargo de Tennessee. Sin envejecer, como Dios manda, claro. Pero el sabor es casi igual. ¿Quieres tomar algo? Prefiero mi bebida. No me van esas cosas tan finas, Tom. La primera partida estaba defectuosa, ¿vale? Pero como quieras. Por nosotros. Por nosotros. A ver. Por nosotros. Vaya. Jarrasho. ¿Qué te había dicho? Bueno, ¿vas a escucharme? Me dedico a los negocios aquí desde antes de la guerra, en el mercado internacional de armas. Los lugareños tenían mucho dinero y oportunidades, pero no contactos ni estilo alguno. Ahí entré yo. Klim era quien negociaba con nuestros socios de aquí. Justo antes de la guerra, nuestro negocio empezaba a despegar. Pero empezó el bombardeo. Imagínate. Pero la ventaja la teníamos nosotros. Almacenes llenos de armas. Bajo la vigilancia extrema de los chicos de Klim. Así empezamos a crecer rápido. Después supimos que había un asentamiento próspero aquí, en Vladivostok. Aquel lugar lo dirigía el excapitán que ya conoces. Tengo que admitir que el hombre lo hacía muy bien, pero... No estaba listo para librar una guerra contra bandidos. Y murió, ¿no? Y por eso le ofrecimos nuestra ayuda. El capitán aceptó y se quedó satisfecho. Klim encontró una solución radical contra los bandidos. Todavía se ve alguno ahorcado. Sí. Y entonces descubrimos que el submarino funcionaba. Y al capitán ni se le había ocurrido sacarle provecho. ¿Y cómo iba a usarlo? ¿Por qué pedazos de armas traen aquí? Está claro que ni tú ni él sabéis de negocios. Bien, pues, beneficio de todos. Durante muchos años tras la guerra, los supervivientes seguían vivos a duras penas porque no contaban con el respaldo de ninguna fuerza para recuperar la civilización. Pero sí, sí, podíamos crear esa fuerza. Una auténtica ciudad reluciente sobre la colina para superar nuevos desafíos y pasar del apocalipsis a un nuevo comienzo. No hará falta atacar. Con tan solo echar el ancla ante cualquier asentamiento y abrir nuestros puertos de misiles, nos darán lo que pidamos. ¿Acepta nuestro pleno? Amenazarlos. ¿Te parece poco elegante? Pues no es más que en la realidad. Tenemos el poder. Somos la fuerza que conducirá a todos hacia el futuro. ¿Quiere ser como...? ¿Y qué dijo el capitán? Que no. Se enfadó e intentó acabar con nosotros. Pero en cuanto vio que íbamos en serio, salió huyendo. O sea que ahora eres tú el que decide a dónde navegar. Así es. Solo hay un pequeño problema. El submarino está bien, pero hay que alimentar los reactores. Y solo el excapitán sabe dónde conseguir barras de combustible y cómo usarlas. Por desgracia, tras nuestro desencuentro, no quiere saber nada de nosotros. Sí. Genial. Le voy a ofrecer un rato. Sam, ¿quieres ser nuestro negociador? Haz que ese fósil entre en razón. Si nos consigue el combustible, el asentamiento es suyo. Encontraremos otra base pronto. Y también podrá quedarse con todos los hombres que no quieran seguirme. Y en cuanto haya combustible, nuestro primer destino será San Diego. ¿Vale? Vale. Esto no me huele bien. Sam, necesitas protección como negociador. Enviaré a mis mejores hombres. Gracias, Klim. Pero trabajo mejor solo. Tienes agallas. Eh, deja a Sam, Klim. Puede ocuparse. Lo que tú digas, jefe. Ya pasó la tormena. Toma. Pero eso es radio, eh. Y ahora viene lo importante. El mapa de la zona. Es lo más exacto posible, dadas las circunstancias. Incluye todos los escondites del capitán que conocemos. Empieza por ahí. Muy bien. Vale. Es pasiva, Klim. Vale. La radio ya está lista. En cuanto al resto del equipo, pásate por la galería de tiro. Allí te lo proporcionarán. Pero primero descansa. Ha sido un día duro. Gracias, pero quiero empezar ya. Hay que saber aprovechar el momento. Bueno, como quieras. Gracias, Tom. Bueno, me voy. Además, la tormenta ya ha terminado. Suerte. Ya hablaremos. Shasliva. Shasliva. Adiós. Eso sí, en ciertos momentos las texturas varían. O sea, decaen mucho. Pero estamos hablando de un juego doble A. O sea, no es triple A de ninguna manera. Y también, o sea, es un estudio más pequeño y todo eso. O sea, mucho, sabes que triple A... O sea, es un estudio más pequeño y todo eso. Los chicos me hicieron la pata cuando dejaron el camarero. El capitán no importa porque lo tenemos con todos. Pero bien, segundo al marco. Y los demás. A ver, hay que ver. El D. Lleva es casi un año buscándolos. Buscándolos. No, el capitán es nuestra última oportunidad. No lo me... No me siguió de sus hijos. Si te frías de este desconocido, eres un americano. Dice, yo no lo conozco de nada. Y tú tampoco. Yo sí. Sobrevivió en Moscú. Salió de aquí con vida y se vino aquí. Bueno. Tú lo dices. Eso es. Yo lo digo y a callar. Eh... No lo sé. Aquí también hay mucho. ¿Vamos vigilando el camino al pantalón superior? Un puesto con dos, hombre. Vale. Por fines que estén atentos a nuestro invitado. Que lo ayuden si lo necesitan. Díselo a todos. Ok. Entendido. ¿Dónde juegan con la casa? ¿Dónde lo vieron? Por todas partes. Feliz. En muchos juegos que son triple A, a veces que ni historia. Y aquí en estos juegos que son de metro, es que hay mucha historia. Hay mucho lore que puedes estar checando y todo eso. Es mucho, es mucho, es mucho. Tenemos aquí más munición. Tenemos aquí algunas cosas. Que esto, todo esto nos va a servir. Y que está bien. Que está bien que agarremos todo. Porque lo vamos a ocupar. Lo vamos a ocupar y mucho. Eso sí, un pedazo de submarino. Hola, tío Sam. ¿Qué onda? Tío Sam. Tienes que ir a la galería de tiro. Órdenes del jefe. Tres por ahí. Cruzando el puente. Me alegra que todos se comporten bien. Pero yo creo que en algún momento los vamos a tener que matar, ¿no? Sí, sí. Estos son comunes. Es que este señor lo que quiere hacer es ir por el mundo amenazando y es como si fuera un pirata. Algo así. Ir a diferentes puertos, amenazar que van a disparar para agarrar cosas y todo eso. Pirata. Creo que lo tengo. A ver si se enciende. Aquí tierra, llamando al comandante Tom. No, el circuito está estropeado. Algo va mal. Mierda. Sabía que me olvidaba de algo. Así que eres el americano. Sí. Estamos haciendo el cuento. Y tienes que ir a esa galería de tiro. Vale, gracias. Está cerrado. Pero, ¿por qué? Pues, ¿por qué sí? ¿Por qué está esto cerrado? Para un servicio especial. Pero, hombre, solo quiero ajustar el arma. No tardarás mucho. Esta es la galería de tiro. Ah, te estaba esperando. Soy Danila, el armero de Tom. El jefe quiere que te equipe lo antes posible, Sam. Vamos al grano. Primero, el detector universal. Las ruinas están llenas de minas. Nunca salgas de casa sin él. Uf, con minas. También puedes detectar piezas de repuesto, armas, un montón de cosas. Ok, muy útil. Y tanto. Este es tu nuevo fusil. Me resulta familiar, pero distinto. Es una marca local optimizada para nuestra munición incendiaria. También acepta munición estándar, pero no los cargadores estándar. Así los idiotas no arruinan sus fusiles viejos con la especial. Gracias. Cuidaré bien de él. Ah, estupendo. Bueno, pues con esto ya estás listo. Pruébalos aquí. Mi ayudante tiene listos un par de cargadores. Muy bien. Aquí hay que hacer algunas cosas, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos como una especie de detector o lo que sea. Esta... Lo único que se puede hacer... No, no, no. No quería salir. Quería cambiar de... De esto. Ok, vamos a... Ok, esto ya no... Nada más, ¿eh? Nada más. No, no tenemos suficientes materiales. Esta... Solamente tenemos esto, esto y nada más esto. Es lo único que tenemos. No podemos hacer absolutamente nada más. Toma munición. Suerte. Esto seguro que te suena. Es lo mejor de lo mejor. Pero que pida sus de armas, ¿eh? Van lentos, ¿eh? Van lentos, ¿eh? Y ahora? ¿Vamos, vamos. ¿Tienes? ¿Tienes? Eso sí que es disparar, ¿de verdad? Muy bien, vamos, vamos. Nada mal, nada mal. Nada mal, nada mal. Ok, entonces, esto no podemos hacer. Necesitamos de químico. Necesitamos más, ¿eh? Vamos algo justitos, ¿eh? No vamos así como que digas, uff, vamos muy chidos. No, no, no. Vamos muy justitos, vamos demasiado justos. Demasiado, pero demasiado justos. Y bueno, gente, ¿qué tal si dejamos hasta aquí lo que es el capítulo de hoy? Hoy un capítulo muy interesante en el cual iniciamos esta especie de historia de Sam cuando se aleja de la Aurora para buscar su propio destino, para buscar a su padre que está en Estados Unidos y tratar de brincar el charco, tratar de brincar esa especie de mar para poder llegar a Estados Unidos. Y pues la única opción es ir con esta especie de loco que quiere hacer como de pirata, de que, o sea, encallar en alguna ciudad y amenazarlo con los misiles, que algo así. ¿Entendí? Y pues para que le den cosas y supuestamente hacer como tratos y todo eso. Pero bueno, es lo que hace un pirata. Y pues tratar de convencer esta especie de marino que es el que sabe cómo hacer todo esto de cargar el barco, cargar el submarino y todo esto. Es que sí, es muy interesante, muy interesante. Y pues espero y pues este capítulo pues les haya gustado y pues se hayan divertido. Y pues si es así, por favor, compártanlo. Eso ayuda bastante al canal. Y pues sin más, denle like si les gustó. En comentarios no pueden dejar lo que ustedes quieran. Los invito a suscribirse. Y nos vemos en próximos capítulos de este Metro Exodus. DLC La Historia de Sam.